Los poblanos tenemos memoria, como bien lo dijo Jorge Méndez Espíndola. No se les olvide que hubo un gobernador, el doctor general Moreno Valle, Rafael, que en paz descanse, que se fue precisamente por represor, por autoritario. La libró el nieto, pero con un resultado electoral como este les garantizo que de concretarse este fraude, Marta Erika Alonso de Moreno Valle no termina la gobernatura. Porque los poblanos no van a soportar ni tolerar un fraude electoral de estas dimensiones. Está perfectamente documentado, lo estamos demostrando. Se están alterando, sustituyendo paquetes electorales. La fuerza pública sirvió para proteger grupos vandálicos, grupos de choque, grupos armados, metralletas, armas largas, a plena luz del día, en la capital de nuestro estado. Y Jesús Morales Rodríguez, y el responsable de la seguridad pública en la capital. De brazos cruzados, señores.